Fauna y flora, presentado por Juan Felipe Londoño Guerrero del grado 9º A. Fauna en peligro de extinción El jaguar es un felino que ronda por los bosques del Amazonas y actualmente hay cerca de 1500 ejemplares. Está en peligro de extinción principalmente por la caza ilícita, la ganadería y la agricultura de los humanos que destruyen el hábitat de estos animales y a su vez con ellos. Es un animal sumamente importante para equilibrar la fauna del área en donde viven. La estrategia para su conservación es monitorear la vida de esta especie e introducirlo a una reserva natural con estas características, cámaras y presas controladas. Controlar el número de ejemplares y liberarlo cuando su población crezca. El oso panda es una especie que solo vive en China naturalmente. Se alimenta de bambú y actualmente hay cerca de solo 2000 ejemplares por causa de los cazadores furtivos y la dificultad de su reproducción en estado de cautiverio. La estrategia de su conservación es mejorar los espacios en los que viven en cautiverio para que les sea más fácil reproducirse y crecer, además de vigilar su hábitat natural para evitar a los cazadores furtivos. Los lémures son primates que viven solamente en Madagascar y actualmente existen cerca de 2500 ejemplares a causa de la tala forestal ilegal, además de los cazadores y la pobreza e inestabilidad política que dificulta su cuidado. La estrategia para su conservación es prohibir la entrada de transeúntes hacia el hábitat de estos animales e intensificar la vigilia por parte de las autoridades de protección animal. Flora en peligro de extinción El guayacán es un árbol maderable que crece en bosques secos y matorrales cerófilos y está ubicado en los departamentos costeros del Atlántico, Magdalena, La Guajira y Sucre. Se usa por sus propiedades medicinales y en la actualidad la población de esta planta ha reducido mucho por el comercio y la expansión urbana. La estrategia para su conservación es plantarla en un jardín botánico con las características de su hábitat, mantenerla con suficiente agua y sol y disminuir la comercialización a niveles mínimos. La magnolia Esta planta alcanza alturas de hasta 25 metros y su madera se usa comúnmente para fabricar muchos objetos de hogar. Se encuentra en la cordillera central de Colombia y está en peligro crítico de extinción por la forestación ilegal y por expansiones agrícolas en su hábitat. La estrategia para su conservación es plantando sus semillas en jardines botánicos y prohibiendo la comercialización de la madera sustraída de este árbol. La orquídea Esta planta es conocida por ser la especie de flor más antigua, por la complejidad de su biología y su belleza. En Colombia hay una gran variedad de ellas pero actualmente los ejemplares de estas flores se están minimizando a alrededor de 25.000 por la destrucción de su hábitat y porque a pesar de que ya hay jardines botánicos que las resguardan, muchos narcotraficantes asaltan estos jardines por las orquídeas. La estrategia de conservación es agregar protección por parte de la policía hacia los jardines botánicos que resguardan estas flores.